hola a todos aquí mister ya están y bienvenidos a kirby 64 de crystal champs y ahora vamos al ya estamos en el 3 ya nos faltó un cristal por completar en el tercer y un en la tercera en la tercera fase y menos mal porque así no se quedaría corto el capítulo lo malo es que podría quedar largo con la batalla del jefe que iba a venir vamos a ver si ya se ha actualizado la información de los enemigos este es un lung y aparte de signos nada en el teatro vamos a ver el nombre de los postres de desierto ese es el nombre y sin más que decir comenzamos por cierto como que el el rey de dd en ese juego se ve como serio y gruñón y estamos bueno vamos a comenzar vamos por el la tercera fase para así conseguir el que falta toma y vamos a saber bueno donde la maracas no se salvan de la absorción wow dos de un solo tiro y nos cargamos al de las maracas toma bueno no sé si era necesario sufrir el enemigo o no pero bueno toma lo chocamos pasamos del castillo de arena y listo nos chocamos con el pez lo chocamos con el pez y esta vez no voy a conseguir la churiken de explosión explosiva si no que la voy bueno menos mal que fue de nuevo fail bueno me devuelvo y ya se regeneran los enemigos bueno estos enemigos no se mueven en el agua por alguna razón no sé por qué razón se mueven en el agua pero bueno cosas del juego golpe bajo nos quitamos de aquí antes de que me dé vamos flotando esa no voy a conseguir el la churiken explosiva cae en el agua para recuperar un segundo aire antes de que se le va por cierto como ven los altos de aquí me son el vuelo de aquí es limitado esta o son capaces de dejarnos de hacernos chocar con los brontos bueno y eso es con los gordo y listo tenía que saltar no bueno aún no aún no se pierde la esperanza no salto a la churiken pero si salto al tratar de combinar saltamos saltamos pum y brinca brincamos ya sé que voy a hacer ah claro la corriente y listo tenemos el poder que necesitamos para conseguir el cristal y listo y como ven nos transformamos en los anim los animal body y como ven estamos transformados en chuchu bueno chuchu por el momento no se necesita vamos a primero por la ahí no creo que alcance con con Kun ni con Kain menos Q otra vez y por cierto no es culpa de cada animal body y al azar nego tampoco lo necesito ahora si tenemos a Rick el hamster tenemos que subir mantener un tiro vamos a ver nos va a tardar lo suyo pero de que se puede se puede Rick cada animal body cada escultura animal body son tienen sus capacidades Rick por ejemplo puede trepar paredes Q y Kain Q y y el pajarito Peach son capaces de volar es más ágil que Q chuchu bueno solamente salta y ya está este pajarito Peach es el que bueno vuela pero al caer rueda es más rápido incluso más rápido que Q y listo vamos a volar volamos volamos y bueno me choco con con el techo no se puede transportar los techos como los de Kirby bueno son esculturas de piedra no 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 bueno esen esen cutter el la tercera fase del nivel 3 y por cierto se escucha una música marina y al fondo y ahora vamos para el cuarto y listo nos transformamos en q bueno bueno ese pez no nada a pesar de ser un pez no nada q es lentito es lento para volar bueno nos transformamos en rick y nego tiene doble salto y listo es el que necesito bueno de igual manera me transformó demasiado lento salta pero salta unos pedacitos lento puso el que necesito vamos a volar bueno volamos en el agua vamos volando 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 vamos volando bueno las piedras ni me afecta gracias a que seamos hechos de piedra prácticamente vámonos vamos por los bueno no sepa no no me sirve eso se escucha tranquilo no se cayó vamos volando vamos nadando bueno volando en el agua y listo vámonos ya mejor no me sirve ninguna animal y me puede ayudar en esos momentos y listo por aquí nada 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 bueno por aquí ya no eso estuvo cerca los peces explosivos bueno algo de riesgo tenía que conllevar era necesario para conseguir ese cristal el primero más bien y ahora vamos contra corriente bueno cuando nos transformamos en estatuas la corriente no nos lleva y listo bueno bueno cualquiera de esas estatuas me sirve para así conseguir ese cristal con más seguridad y listo lo pillamos pillamos el cristal y listo y nos cargamos al enemigo y nos cargamos al enemigo y esos gordos no me dieron de milagro vamos volando vamos por la paleta y ahora sí nos tenemos que soltar si o si el poder para poder seguir para poder seguir tenemos a chuchu, 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 es tu turno golpe bajo wow vamos a explorar para acá y si está claro que no hay fragmento de cristal bueno y listo tenemos que nada de la contra corriente bueno bueno ah, Kuno, Kaino no me sirve para nada necesitamos a Peach perfecto en acción vamos así bueno es necesario ese poder de la escultura para así adquirir peso y no ser arrastrados por la corriente y además de que las piedras no me afectan las amenazas que podrían que están que podrían ser para esa piedra son los gordos y listo tenemos el segundo cristal creo yo es el segundo ah, no ah, claro claro que sí es el segundo cristal creo yo no sé si es el segundo o el tercero pero bueno ahora sí subimos y llegamos no me acuerdo si conseguí todos los cristales o no si no si no bueno lo haré por fuera de cámara perfecto no me acuerdo dónde están cada cristal pero aún así lo conseguí cada fragmento de cristal que diga aún así lo conseguí todo todo absolutamente todo hasta los cristales están dibujados a Krayol bueno con un señalado de Krayol que esperaba y sin más que decir vamos a enfrentarnos al jefe de este de esta zona vamos el gato no con ah pit hora de enfrentarse al tiburón al tiburón sentALD loops ip itu WHAT случ PT 20 20 25 20 20 20 20 17 20 21 wow genial y listo ahora no tenemos que solucionar bueno a saber cómo se usa ese poder bajo el agua kai es el único que no sirve para nada el pez la estatua de kai no es la única estatua que no sirve para nada sí eso es muy peligroso un poder muy peligroso sí debía haberme hecho ese poder este no me convenía casi me pilla el gordo casi me pilla gordo toma vamos a ver si es culpa de sus peces flecha no bueno ahora sí tenemos el súper cuchillo ya sabía yo que por qué podía demorarme con ese jefe con acro ya que ese es uno de los más difíciles que hay y bueno nos lo cargamos con el súper cuchillo creo que usar esa estatua de animal body esto la escultura no me es una mera tontería porque 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 podría caer al vacío y ahora entra a segunda fase toma bueno al menos casi me tira al agua bueno hay que hacerlo bueno rápido y con precisión y bueno hay que calcularlo muy bien el súper cuchillo no es que sea lo más rápido que existe lo más rápido el por más rápido del oeste y colorín colorado con ese jefe he terminado fue difícil la verdad un día tranquilo en la playa ya de la enlazó una piedra y de repente todo el equipo lanza piedras menos ribón y ahora que iba a lanzar y todos a correr a correr que viene una ola y bueno no sé si alcanzar a lanzar la piedra o no pero kirby quedó se lo llevó la ola y de una se abre el portal hacia el siguiente planeta negostar y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal